Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencido es ser Más que vencido es ser Esto es, mucho más Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Dios te bendiga, soy el Pastor Emilio Agüero de la Iglesia Más que Vencedores y hoy queremos llevarte un mensaje que estamos seguros va a ayudar a que tu vida espiritual sea mucho más sana y tu oración es mucho más efectiva. Justamente el mensaje hoy se llama Motivos de oraciones ¿Por qué tenemos que orar? ¿Para qué tenemos que orar? ¿Por qué nos acercamos a Dios en oración? ¿Cuál es la función de la oración? Fundamentalmente cuando nos acercamos a Dios es porque queremos estar en su presencia en su compañía Fundamentalmente porque anhelamos la comunión con un Dios Santo que nos ama y a quien nosotros amamos Ese es el motivo fundamental para orar pero lógicamente como estamos llenos de necesidades, también Dios nos pide muchas partes de su palabra que nos acerquemos a Él para pedirle las cosas que necesitamos Hoy vamos a aprender principios bíblicos e instrucciones claras que Él dejó en su palabra de orando correctamente peticiones de oración ¿Cómo pedir? ¿Qué pedir? Esto vamos a escuchar hoy en este mensaje Espero que lo disfrutes y espero que lo recibas Pasamos al material Hace dos domingos hablamos de la perseverancia en la oración Luego hicimos una segunda charla que es orando correctamente y hoy quiero cerrar esto con una tercera charla que lo he titulado la prédica de hoy lo he titulado motivos de oración La oración es un tiempo hermanos desperdiciado si no se entiende bien el propósito Estoy contento que tanta gente me haya dicho Pastor, la palabra me enseñó ahora ya sé por qué oro como que ya entiendo tengo ganas de hacerlo ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está activando su fe le está haciendo entender para qué sirve esto que es tan importante Entonces, si una persona no entiende para qué ora hasta podría no solamente creer sino estar perdiendo su tiempo Nuestro motivo de oración deben de estar conforme a la voluntad de Dios Ya lo hemos hablado y leemos de vuelta como un principio básico Primera Juan 5, 14 Primera Juan 5, 14 y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos sabemos que tenemos la petición es que la hayamos hecho Bueno, ese entonces es el fundamento eso es sobre esto yo edifico mi oración sobre esto Escuchen gente Nadie puede orar contra la voluntad de Dios Nadie ¿Y cuál es su voluntad? Lo que está en su palabra Ya hemos explicado en las prédicas anteriores Entonces, esto es cimiento Aquí yo pongo como fundamento esto para edificar encima de ello toda mi vida de oración Tenemos que entender también claramente el cómo orar y el por qué orar Si no entendemos esto no habrá muchas motivaciones para seguir orando Básicamente el orar debe de ser con una motivación y un deseo en primer lugar de comunión con Dios Yo me acerco a Dios porque quiero estar con Él ¿Me estoy explicando gente? Ya puse el ejemplo El amigo aquel que solamente te busca para pedirte plata o para quitarte algún provecho Nadie quiere un amigo así Se siente manipulado se siente abusado ¿Verdad? Entonces, cuando un amigo que vos sabés que te aprecia genuinamente que disfruta tu compañía pasa una necesidad hay veces que sin que él ni te lo pida voy a de manera natural querés ofrecerle tu ayuda porque ves que hay una amistad sincera Bueno, con Dios es la misma cosa y Dios para amar conoce todo y Él sabe cuando alguien se acerca solamente con la lista del supermercado y no con un deseo sincero de estar con Él Eso también habla de nuestro nuevo nacimiento de que nuestra vida espiritual es realmente verdadera no es religiosa Bueno, vamos a leer un salmo solamente Salmo 63 1 al 8 Vamos a mirar cómo David tenía una sensación de estar separado de Dios y le llevaba esto a clamar por su presencia un deseo de su presencia Me siento solo sin ti Señor anhelo mi comunión contigo esto me mueve a orar Salmo 63 1 al 8 Veamos lo que dijo el salmista Dios Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alamarán así te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho cuando medite de ti en las vigilias de la noche porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré está mi alma pegada a ti tu diestra me ha sostenido si alguien hila se da cuenta que es un salmo que se ha hecho música de esta de esta canción entonces acá podemos ver y habíamos dicho ahora de que el deseo por estar con Dios yo le había contado mi experiencia personal cuando yo ya no me estoy hallando como decimos nosotros ya nada me satisface no me divierte nada como que amanezco nada tiene sabor nada me motiva yo ya me di cuenta que mi alma está teniendo necesidad de Dios se está acabando y ya está llegando a reserva ya no deberíamos nunca permitir que eso sea un mecánico me dijo mira pastor cuando tu tanque está a la mitad llena otra de vuelta porque si dejas siempre hacia abajo y llenaste a la mitad nomás se ensucia mucho tu motor no sé si es cierto o no pero el principio espiritual es esto no hay esperanza que está en reserva ya soqueando el auto para ir a buscarle a Dios cuando está ya por la mitad anda otra a recargar bueno de hecho luego un verdadero creyente ora todos los días y si todos los días ora todos los días come todos los días come varias veces al día todos los días come y disfruta su comida bueno si así lo llama la oración jamás tu tanque va a estar ni siquiera por la mitad pero como vivimos en un mundo lleno de afán donde hay demasiada tibieza espiritual donde hay demasiadas distracciones es posible que haya bajado a la mitad a cargar de vuelta así de fácil es habíamos dicho también que el Padre es nuestro y no podemos terminar tratar de analizar esta preciosa oración por todo el contenido que tiene es el ejemplo de oración más famoso del cristianismo todos sabemos de memoria Jesús no nos la dio para ser repetida habíamos dicho de manera mecánica como un mantra si alguien va a decir voy a orar el Padre nuestro y repite esa oración de corazón entendiendo que lo haga que lo haga no hay ni un problema el tema nomás es orarlo mecánicamente pierde su valor limitarlo a eso y quitarle toda esa inmensa riqueza que tiene dentro tenemos que entender claramente el cómo orar y el por qué orar en primer lugar tenemos que orar porque deseamos la gloria de Dios y aquí quiero profundizar con ustedes Padre nuestro que está en los cielos santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad así como en el cielo también en la tierra la persona que ora así así de verdad busca la voluntad antes que la suya eso lo ya denota una sumisión a Dios al buscar la voluntad de Dios más que la suya está denotando con una persona humilde porque está diciendo tu voluntad es mejor que la mía tu proyecto es mejor que el mío tu plan es mejor que el mío y aunque yo quiero esto y vos me das lo otro reconozco Señor que muy posiblemente yo sea equivocado y no vos a la hora de decidir algo y piénse nomás la cantidad de gente que se acerca tal vez no con una soberbia externa pero sí interna decía Dios quiero que así sea no le da y Dios no me dio ya me enojé no me voy más a la iglesia yo hasta cuestionaría su salvación de esa persona no porque lo haya perdido porque a lo mejor nunca la tuvo porque un verdadero hijo no puede hablar así y si habla así le voy a dar un margen porque esto había niño espiritual pero tiene que madurar rápido está diciendo Dios sabe que es lo mejor para mí más que yo estamos diciendo Dios nos rendimos a tu voluntad pues no somos soberbios y pretender creer que nuestros planes son mejores que los tuyos le estamos diciendo a Dios que su voluntad es buena agradable y perfecta aunque muchas veces no lo entendamos y que buscamos eso antes que la nuestra que por lo general por lo muy general nuestros pedidos son muy egoístas y limitados hermanos yo no estaría acá si Dios oyera mis oraciones porque Él me dio muchísimo más lo que yo pedí creí ni entendí a veces yo le quiero limitar a Dios Señor si me da esto nomás ya estoy agradecido te hablo de cosas espirituales proyectos espirituales el Señor me ha dado mucho más de lo que yo pedí creí y merecí y aún así todavía tenemos lucha para decir Señor será que me pueda un poquito más un poquito más vos tenés que decirle Señor me ponga a tu disposición voy a ser obediente y haz lo que tenés que hacer conmigo y perseverar y vas a ver donde vas a estar entre pocos años más tu vida va a proyectarse de una manera poderosa el problema es que usamos estrategia humana hacemos cosita por el costadito cañinjape ponemos un poquito nuestra voluntad la Biblia dice no hago esto y bueno una vez no me haces mal lo que sea y no nos terminamos de dar cuenta que hacer la voluntad de Dios es mucho mejor que la nuestra y a veces decimos estoy donde estoy gracias que también le di mi ayudita a Dios no eso es lo que vos crees porque es tu visión es como una vez yo dije mira todo depende del parámetro con que uno mide las cosas si yo por ejemplo le digo acá a un hermano mira el Señor me dijo que vas Dios te va a bendecir económicamente esta semana y el Señor me muestra que Él te va a dar un dinero con el cual no contabas y un hermano ponele que está peleándola apenita si alcanza el sueldo mínimo con una familia con mucha necesidad y esa semana alguien me dice quiero sembrarte mil dólares parte de Dios ¿cómo pensar que va a venir el siguiente domingo el hermano? pastor se cumplió tu palabra gloria a Dios déjame testificar su vida va a cambiar una maravilla pero ¿qué pasa si el mismo testimonio le da un pastor allá en los Estados Unidos a Donald Trump alguien te va a bendecir esta semana y se acercan y le dan al multimillonario mil dólares él va a decir wow se cumplió la palabra de Dios no verdad porque eso no es nada entonces cuando vos pedís algo a Dios Señor bendecime ¿quién pide a Dios que le bendiga? cuidado no seas yo le pido bendecime pero como vos querés bendecirme Señor porque mi parámetro fue de chiquitito yo no sé quién sabe que él tiene en mente cuando dice te voy a bendecir ¿me estoy explicando lo que le digo? yo a ese le digo Señor dámela esto para la iglesia y le doy así mi caramelito y mi chupetincito esto si vos me das Señor espero que no te esfuerces mucho que me des esto le estoy limitando Dios no te soltarás hasta que me bendigas no le digo esto quiero bendecime nomás le digo ¿te acuerdas de la prédica de Jacob? entonces tú ves está el parámetro ¿cuál es nuestro parámetro? ¿cuál es? ¿cuál es nuestro parámetro? lo que vemos pero ¿cuál es el parámetro de Dios? ¿cómo saber? el creador los cielos y la tierra ¿qué tiene en mente para vos? no en esta tierra en la eternidad en su propósito eterno yo quiero que pienses seriamente en lo que te estoy diciendo todo ayuda bien para los que aman al Señor mi Dios suplirá todo lo que le falte conforma a la riqueza en gloria en Cristo Jesús y no hablo de dinero lo del dinero fue para que tengamos un número nomás pero estoy hablando de bendiciones espirituales ¿qué Dios tendrá para tu hijo? por ejemplo ¿qué Dios tendrá para tu vida? ¿para tu familia? ¿qué Dios tendrá? bueno orá en grande orá creyendo bueno vamos a ir un ratito a este tema porque quiero quedarme un poquito acá en este tema de de desear la gloria de Dios como hemos leído hágase tu voluntad sántico hágase tu nombre venga a tu reino es pedir sin darnos cuenta por decir esta manera que quite Dios uno de los estorbos más pesados de nuestra vida que es el pecado señor quiero ver tu gloria que dice Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron fueron destituidos la gloria de Dios quita pecado entonces todos tenemos que ver la gloria de Dios ¿se acuerdan la oración más osada de toda la Biblia les enseñé ¿cuál fue? ¿se acuerdan? la oración más osada en toda la Biblia ¿cuál fue? no se están acordando en fin Moisés quiero ver tu gloria le dijo no ¿peviste? que locura bueno escondete allá detrás de esas peñas de esas montañas y ahí mi espalda así es refilón te voy a dejar a ver si no estás a morir le dijo y salió todo blanco es un misterio hemos pecado fuimos a instituir la gloria de Dios Señor queremos ver tu gloria Señor que Dios sea tu voluntad santificate mi vida mamá querida yo quiero saber que habrá en la mente de Dios a la hora que un hombre pide de verdad eso con una rendición genuina te das cuenta que vamos mucho más ya que me puede a mi jefe poner en un puesto mejor que es lo que a punto está de retroceder el hermano porque hace ya tres meses está orando y no se le cumple nuestras peticiones tienen que ser grandes espirituales trascendentes hace poco el pastor Federico Almada tuvo la oportunidad de ya predicar a un grupo de jóvenes de 20 años de las sub 20 de un club deportivo ¿verdad? lo que antes de esa edad el pastor Federico me dijo están ya teniendo muchas luchas porque todos quieren ser el próximo mes y el mundo pero no se puede segundo algunos ya están llegando a primera y ellos todavía están quedando en una parte emocional muy dura soñaron toda su vida en ser profesionales y ahora están viendo entre qué si van allá nomás a buscar un trabajo dejarse es todo un tema y me dijo el pastor Federico ¿cómo le encargo al pastor? me dijo dame un consejo y yo le dije ellos están queriendo a lo mejor escuchar que vos le digas que ellos van a jugar en el Barcelona no hablarle de propósito ellos están queriendo que vos le tires la pelota ahí chutale allá que hagan esto y miren mucho más allá hablarle de propósito de trascendencia eso abarca todo no plan de aquí o metas propósito ¿qué propósito? ¿cuál es qué? tu propósito va mucho más allá de tu siguiente meta yo no lo puedo decir que usted va a jugar en el Barcelona eso es una historia y cuando juega en el Barcelona me vas a regalar tu remera no eso son pavadas eso son carnalidades carnalidades porque no sabemos lo que Dios tiene para cada uno de ellos pero si sabemos que el Señor está interesado en salvarlos en bendecirles y después vendrá seguramente según su benevolencia algunos terminarán en el Barcelona y otros terminarán como oficinistas no sé porque así es duro el tema pero ya sea que termine en el Barcelona no te vas a marear y si te termina oficinista no te vas a amargar porque entendés que hay un propósito en tu vida que trasciende ese momento si o no gente por eso la gente se suicida porque le dejó el novio porque le dejó el marido porque su hijo porque cree que eso nomás es todo no está viendo el propósito o porque pierde todo su dinero porque quiere a su empresa entonces hermanos la gloria de Dios tenemos que mirar no solamente qué es lo que necesito para hoy pero también el Señor nos lleva de algo tan sublime a algo tan natural y normal y diario danos el pan de cada día orar por la provisión eso ya hablé la otra vez de la gratitud de un corazón agradecido de entender que cada bocado de pan que mete en tu boca el pan es una provisión de Dios pero también es una provisión la salud para poder comer ese pan porque cuando estás enfermo no puedes comer nada la fuerza que tuviste para obtener el dinero para comprar el don que Él te dio para hacer lo que estás haciendo la capacidad que Dios te dio para conquistar ese nicho económico en el cual sostener tu familia en un mundo de tantas necesidades esto es muy profundo hermano pero les dejo ahí porque ya hablé algo la otra vez esto me gustó un deseo este es otro motivo de oración te repito de vuelta orar conforme a su voluntad buscar básicamente estar en su presencia por tener una comunión con Él también para que busquemos su gloria por la provisión diaria y este un deseo por ser librado de la culpa del pecado este es el verdadero creyente así ahora mira perdona nuestros pecados así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden habíamos leído también en marco 11, 24 y 25 ¿se acuerdan? vamos a leer otra de vuelta dice por tanto os digo que todo lo que pidieris orando creed que lo recibiréis y Dios vendrá amén y cuando estéis orando perdonad si alguno si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdona vosotros vuestras ofensas porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas bueno es una condición o es un filtro para poder recibir lo que pedimos perdonar esto es porque un corazón ¿por qué esto? mira lo práctico de Dios mírame porque un corazón hermanos con falta de perdón cae en amargura y la amargura nos hace egoístas con mísero con mísero significa el ay sin yaranga yo ¿verdad? nos hace malos malos porque cuando estamos amargados somos malditos somos injustos y que le pase ¿y por qué? ¿y por qué aquel está bien y yo mal? así eso algunos oran ¿yo tengo que estar mal porque yo tengo que estar mal? no hay gente que si todo el mundo no tiene su desgracia nadie es digno de él o menos cuidado gente la amargura el Señor dice ¿qué puede orar bien un hombre o una mujer amargada? ¿qué puede orar bien? nada entonces Señor cuida tu corazón tenemos que tener emoción y motivaciones sanas esto es una no es una opción es un mandamiento y aquí para que no te sientas tan solo vos ni yo vamos a mirar cómo se sentía David el hombre conforme al corazón de Dios te voy a aliviar un poco la carga no sos un un extraterrestre si te sentís de repente enojado amarreado por ver algunas cosas que a vos no te tocan es muy humano es muy carnal pero vamos a mirar Salmo 73 1 aquí vamos a descubrir un poco el corazón de este siervo ciertamente es bueno Dios para con Israel para con los limpios de corazón en cuanto a mí vamos a hablar de los buenos allá llora casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos porque tu envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos David miró y dijo mira no como andan los impíos y yo así que un hijo de Dios ellos están felices salen en la tele tienen plata se divierten y yo acá amargado en mi casa no tengo un peso ellos están pecando y disfrutando de su cuerpo y yo sí que acá enfermo y soy un hombre de oración viene en nuestra mente eso porque a Dios le va tan bien y a mí no o a David a mí no más no pasó eso y a vos no pero de repente vos ves como limpio yo ya aprendí yo gracias a Dios ni un limpio le envidio ni uno pero en un momento también me cuestioné porque no era más duro hasta que entiendo que envidiarle a un limpio que le va bien es como envidiarle a un toro gigante y bello lleno de guirnalda que se va al matadero terrible la situación del limpio terrible hermano si vos pensás bien no vas a que ahí tenías vacaciones de tener o te vas a entrar en depresión esa es la perdición de su alma hermano no es un chiste no es estar separado de Dios por la eternidad en fin David como voy como yo reaccionó se sacudió Dios le habló oró y mira lo que ocurre en el 21 al 23 hay un cambio se llenó de amargura mi alma a causa de eso y en mi corazón sentía punzadas tan torpe era yo que no entendía era como una bestia delante de ti fíjate como se era como un una mula hablando contigo se sentía que puede salir algo bueno de una mula racionalmente hablando con todo yo siempre estuve contigo me tomaste de la mano derecha me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra amén amén también vamos a leer el salmo 32 1 al 7 miren esto es más de uno va a sentirse realmente relacionado y les aliento a ganar una investigación sobre lo que voy a hablar ahora salmo 32 1 al 7 yo te voy a dar inclusive ejemplos míos dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad en cuyo espíritu no hay engaño mientras cayé su pecado porque en ese contexto habla se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedad de verano mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mi transgresión a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás te haré entender es la respuesta de Dios y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento se acuerdan lo de bestia hablando delante de ti bueno que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti muchos dolores habrá para el impío mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia alegraven Jehová y gozados justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón que precioso salmo que pasó acá literalmente David se enfermó a causa de su culpa de su pecado su cuerpo soltó bilis su sangre se contaminó su boca se secó literalmente bajaron su defensa corporal a causa de la angustia del pecado oculto tuvo enfermedades de índoles psicosomáticas y clamó por su pecado ¿de dónde estamos trayendo esto? perdona nuestro pecado ¿por qué tenemos que orar un clamor de misericordia a Dios por nuestro pecado? ahora yo te pregunto hilando lo que Jesús dijo y lo que David sintió ¿así a vos te afecta el pecado en tu vida? hasta ese punto te lleva el pecado en tu vida ¿así te sentís cuando fallás a Dios o no? ¿o para vos es cosa ligera a fallar con Dios es más te desestresa luego de repente alguna escapadita yo quiero que veas bien porque no quiero engañarte hay mucha posibilidad de que no seas salvo y ese tema de las enfermedades psicosomáticas no son más nada de otro mundo por ahí alguien habló 60% de las enfermedades 70 80% de las enfermedades algún que otro sábado dijo 90% de las enfermedades tienen origen psicosomático mutan las células se vuelven cancerígenas a causa de estrés de la angustia lo mío es matemática yo paso una semana angustiado mal pesado afligido pero así le digo a mi esposa yo anotar el día Lilian en una semana me engripa en una semana yo me empiezo la garganta me engripo tengo fiebre me dura otra semana yo ya sé ya mi semana de pideba ya aseguré mi semana de estar enfermo y yo estoy seguro que por eso los médicos me dicen por supuesto pastor tu defensa todo baja tu cuerpo se altera un hombre que un amigo le conoció en Noruega en Noruega dice que hay un sector ahí donde viven la gente 95 años como si nada mueren un día antes de ese enfermo andan en auto ordeña las vacas y le dijo este misionero que mucho que longevo son ustedes el clima el estilo de vida pero había un hombre por ahí en la comunidad que murió a los setenta y pico años de cáncer nadie tenía cáncer en ese lugar su familia no tuvo cáncer por generaciones todo vivía 90 95 años y él murió joven a los setenta y pico años de un cáncer y le dijo a este misionero se fue a los médicos le agarró un cáncer murió por unos años pero el médico le dijo posiblemente la muerte de tu hijo a vos te afectó tanto que mutó en tu cuerpo y generó un cáncer porque él había tenido un hijo murió en un accidente no pudo superar perdona nuestra ofensa como nosotros perdonamos lo que nos ofende el señor ¿sabes que le dice ayúdame a tener un corazón sano que no es fácil en medio de un mundo de tanta ingratitud dolor egoísmo ayúdame a tener un corazón sano con mi empleado aquel con mi jefe con mi marido con mi cónyuge con mi hijo no es fácil hermanos entonces vieron que tenemos un motivo en serio para orar ayúdame a mantener mi corazón sano no nos deje caer en tentación más líbranos del mal acá lo que Jesús pide que pidamos es sabiduría para enfrentar el mal puedo decir conmigo sabiduría para enfrentar el mal la tentación no te viene así disfrazado a satanás con un tridente y dos cuernos en más la tentación siempre viene preciosa de venida y horrible de ida pero mientras viene entonces necesitamos tener sabiduría a veces estamos empezando una relación de amistad comercial de sentimiento sentimental con quien sabe quien que todavía no lo conocemos y le estamos entregando lo más precioso que tenemos en nuestro corazón sobre todo guarda tu corazón amistad relaciones sentimentales negocios confianza no sabemos quién es esa persona así como puede ser una buena persona puede fundir nuestra vida y más de uno puede testificar eso maldito sea el día en que hice un negocio con ese maldito sea el día en que me enamoré de aquella o de aquel fundió mi vida fundió o no claro no es que uno tiene maldecir estoy no más hablando de la expresión de la gente muchas veces de tanta amargura que tiene por tanto daño que ha recibido una persona que en un momento gozó de su confianza entonces tenemos que tener sabiduría hermano mucha sabiduría tenemos que tener un deseo por sabiduría que dice Santiago 1.5 esto es un cheque en blanco que el Señor nos da hermano y yo le agradezco al Señor con fe cuando oro versículo 1.5 dice tenemos que pedir a Dios en todas las cosas discernimiento para vencer al mal Salomón pidió a Dios ¿se acuerdan? pedime lo que querés le dijo te pido ¿qué le pidió? sabiduría todos decimos sabiduría pero realmente vamos a leer lo que realmente le pidió vamos a mirar vamos a mirar lo que realmente le pidió y el Señor llegó porque me pediste esto te doy todo lo demás vamos a mirar interesante 1 Reyes 3.9 dice da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? no le dijo Señor quiero sabiduría le dijo dame corazón entendido para juzgar y para discernir entre lo bueno y lo malo uno dirá ¿es demasiado claro lo bueno y lo malo? no hay veces que no es tan claro lo bueno y lo malo porque lo malo muta lo bueno siempre es bueno porque no puede mutar porque es verdad en sí misma la verdad no puede variar pero la mentira sí puede variar sí puede ser camaleónico porque necesita de hecho ser así para poder afectar si viene una mujer hermosa y te dice quiero acostarme contigo para fundir tu familia para que te amargues para que entre dos años te deje por otro hombre para que tu esposa que vale oro te deje tus hijos amarguen repitan tu patrón de vida y que vos te metas en el alcoholismo a causa de la amargura que va a generar esta decisión que ahora te estoy pidiendo tomes conmigo no no ahí digo como un ejemplo ¿verdad? porque de hecho ocurrió eso en muchos casos y pongo un ejemplo muy común hay muchos otros más no sé un vicio después voy ahí jóvenes lindos chicas lindas divirtiéndose felices todos con buen físico fumando entonces el joven dice yo para ser aceptado para ser más hombre tengo que hacer eso eso es un mal voy a eso grande la publicidad pues está apuntada a preadolescentes jamás está apuntada a gente de 40 por los 40 pues ya sabe ya que bueno y que malo en ese aspecto ya no te van a convencer por propaganda y así como hay cosas que son sutiles para los de 12 hay gente hay cosas que son sutiles para los 80 también para los de 70 hay que tener discernimiento hay cosas que se disiernen espiritualmente 1 Corintios 2 14 pero el hombre natural pone mujer también carnal el que seguía por su sentido por lo que mira no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente el discernimiento según 1 Corintios 12 7 al 10 es un don de Dios es un regalo y si es un regalo entonces que tiene que hacer que vos le decías a tu papá a tu mamá cuando vos querías algo de la criatura papá regalame nada regalame nada regalame nada y que hace tu papá o tu mamá bueno acá está mi hija entonces señor dame el don de discernimiento soy un empresario dame el don de discernimiento soy un pastor ni hablemos soy un político dame el don de discernimiento hasta donde ir donde quedar donde avanzar que decir que no decir como mirar como actuar que decisiones tomar porque al fin y al cabo los mayores daños de tu vida vos que te hizo una silla una mesa un celular o personas un perro un gato a no ser que te murió un perro no sé pero el 99% de todo el dolor que nuestra vida nos causó son personas o nosotros mismos o otras personas y muchas veces hemos sido incautos papá y mamá nos advirtió el pastor nos advirtió nos advirtió una tía una mejor amiga pero vos y se sufre gente créanme se sufre una cosa a lo mejor es trivial pero yo te contaba yo que me quería casar con mi esposa yo la tenía clara y me iba a casar en agosto con ella pero me iba a casar y me dijo una persona no te case todavía casate un poco más adelante pero vos dudás el día no una chica voy y ella está en la casa así o así y es una excelente mujer y qué más le conozco le conocé mis padres de quién sus padres de quién todo el pastor me dijo ya está tengo 32 años yo me tenía en casa ayer ya no mañana ya está ya miren la casa allá en agosto y me dijo algo que entendí me dijo algo me dijo Dios tiene día hora minuto y segundo busca cuál es el tiempo de Dios para el tiempo que me iba a casar no es con quién ya está decidido eso y le dije a María Lilian porque Lilian está en los Estados Unidos se fue a hacer ahí una pasantía y le dije vamos a esperarnos un poquito más y llegó acá hicimos el curso y hicimos el curso de Juan de novios y llegó el capítulo 2 que fue muy fuerte hablamos entré en una crisis ella también en septiembre superamos esa crisis bastante difícil que a punto tuvimos de romper no porque nos peleamos porque había ahí algo que no estaba resuelto en nuestro corazón hasta que en octubre otra vez fuimos caminando y yo le pedí al Señor claras señales de que ella era para mí y ella también pidió y nos dio fueron claras señales se afirmó mi corazón de ella también se llenó de gozo y nos casamos finales 22 de noviembre ya y yo entendí que esa crisis la iba a pasar yo después de casados y me apuraba Dios quería tratar conmigo y con ella de soltero esos tres meses en ese punto entre ella y yo hay crisis que hay que pasar de novios no de casados y por eso tenemos que discernir pedir yo ya estaba que sí que sí que sí y vino alguien que dio gloria a Dios Emilio tranquilo eso también porque estaba con gente sabia si no gracias yo estaba rodeado de gente sabia de pastores de mujeres de hombres de fe entonces me dijeron yo consultaba yo no era testarudo entienden gente el ejemplo vaya cada uno acomodando según la necesidad no solamente para novio y novia esto es para la vida misma el punto es esto Dios tiene todo bajo control apelá a él y aún alguno que dirán pastor estás contando tarde tu testimonio no no para Dios nunca es tarde nada no sé en qué estarás pero Dios por supuesto tiene capacidad de quitarte esa no me pregunta a mí qué va a hacer no sé pero algo va a hacer no es el final de la historia de tu historia esto el final de tu historia acá es cuando partís mientras hay vida todavía hay un propósito de Dios en tu vida bueno rapidito Hebreos 5 14 y con esto termino esta parte todavía vamos a continuar un ratito más Hebreos 5 14 estamos hablando de no nos meta en tentación y líbranos del mal estamos hablando de sabiduría para discernir las cosas eso es lo que Jesús dijo miren lo profundo que es Hebreos 5 14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal por el uso tiene los sentidos ejercitados maduros yo valoro mucho el consejo de un anciano valoro aunque sean impíos no importa porque hay sabiduría hay sabiduría en la gente que vivió mucho de ahí lo viene que los ancianos tenían que gobernar a su pueblo está bien todo bien por los jóvenes maduros pero necesitamos hombres de trayectoria hombres sufridos hombres y mujeres que han pasado años por ejemplo eso yo le digo a mi esposa y mi esposa también me dice a mi las hermanas de 60 años para arriba ustedes deberían ser las primeras consejeras de estas chicas de 15, 16, 17 años cuando una chica de 15, 16, 17 años viene las tienen hermanas ya casadas maduras de 35, 40 años pero esas hermanas acá de 60 65, 70 años de edad que a lo mejor creen que se tienen que jubilar o los varones hombres de 70 años para arriba de la congregación hagan consejería a los jóvenes de 15, 16, 17 años de 20 años transmítanle su experiencia su riqueza que no se lee ni en mil libros yo por eso dije eso y lo cumplo hasta hoy día y es un error que de repente algunos hermanos cometen el líder de joven en la iglesia es otro joven no eso no es bíblico los ancianos guían claro el pastor Federico no es un anciano porque ya es un hombre de 30 y pico años casado con dos hijos ya con una responsabilidad encima ya ya no es un mitad de 18 años pero me hubiera encantado que haya gente aún más mayor liderando vos alguna vez escuchaste pastor de jóvenes el hermano fulano 70 años totalmente bíblico hermano sin desmeritarle a los jóvenes que están en el pastorado pero hay que caminar hay que caminar yo hablo poco con mi pastor porque él vive en el Brasil a veces le envío un mensaje de voz y me responden uno o dos minutos o cuando está acá tres o cuatro veces al año pero así ni una amiga de lo que me dice se queda en tierra a veces me dice cosas que yo ya sé pero algo necesitaba escuchar le visita ahí está el tío Pedro aunque estoy muy muy ingrato con la última gente de repente mi tío tiene 84 años algo va a tener que contarme seguramente algo tendrá que decirme ¿verdad? o mi tía o mis tíos cuando un anciano habla así yo mi oído mi oído de repente puede decir disparate también si no es un hombre de Dios pero hay algo ahí que yo tengo que captar y eso está en vos es una capacidad que yo le pedí a Dios tener yo quiero aprender porque la vida dice que el sabio aún del necio aprende eso ya es mucho pero el necio ni siquiera del sabio dice entonces ¿qué le tengo que pedir a Dios? sabiduría discernimiento voy terminando Proverbio 22 3 dice que el avisado ve el mal y lo elude el avisado avisado ¿qué significa? el avivado en el buen sentido el despierto el discernidor ve el mal y vaya yo sé lo que se viene viene tengo un negocio espectacular en serio oh permiso hola ¿cómo estás? bien permiso bien ¿cómo se llama? ya no disierne no entiende sabiduría cuidado con tu socio ¿se acuerdan que yo conté esta mujer de la mujer aquella que su marido no le gustaba una compañera una amiga de toda la vida de ella y le decía mi hija no vaya a andar con esa yo conté la mañana o la noche eso y que en un día se peleó ella con su esposo buen hombre ella también una buena mujer y ella se fue con esa mejor amiga que su marido siempre le decía no ande con ella no me gusta y dice que esa mujer que tenía una vida desordenada moralmente le dijo a esta otra le dijo ay pero vos te complica mucho la vida vos no sabes ni siquiera lo que es el beso de otro hombre porque ella se había casado bien con su marido y fue el único hombre toda su vida y dice que ella contó que cuando le dijo vos no sabes lo que es el beso de otro hombre fue una flecha así tac y dice ella se fue y una semilla y digirió digirió y tuvo una terrible tentación por tener otra pareja sexual aparte de su marido con quien estaba peleado ella se sacudió fue y contó a su esposo eso y le dijo yo te decía una palabra necia casi le fundió a esta mujer la culpa de la otra no la culpa de ella que no le hacía caso a su esposo la culpa del marido que no le hacía caso a su mujer cuando le dice no me gusta aquel muchacho para tu amigo o aquella mujer en tu oficina atendenos a vos porque son radares son murallas nuestras parejas son nuestros anillos en un segundo esta mujer dijo de la nada jamás ni se me ocurrió a mí eso empecé y ahí hasta que me sacudí porque tuve serias tentaciones de ser infiel a mi marido dije yo y mi vida que es lo que yo siempre con un solo hombre el diablo vino ya a escupirle algo en el oído y iba a perder una familia preciosa un marido excelente una mujer ya mayor ya cuarenta y pico de años no era una chiquilina la que estamos hablando discernimiento gente porque vos podés escuchar una palabra torpe que te puede fundir la vida por eso tenés que saber con quien invertir tiempo porque invertir tiempo no es de invertir vida tu vida se te está yendo tenés dos horas menos vida después de una conversación de dos horas yo le agradezco a Dios que como pastor me veo entre comillas obligado a estar rodeado de gente que no me hacía disparate pero también te pueden decir pero bastante gracias al Señor guardado pero vos podés tomar esa decisión tomar a un consejero de vida que más que menos hay muchos hombres y si son una mujer hay muchas mujeres sabias acá que te van a dar consejos de bien de vida formar tu anillo estamos levantando grupos areños 52 hay antorchas de oración vínculense gente sean sabios busquen van a excepcionarse también hay también problemas pero pero muy posiblemente vas a escuchar más palabras de sabiduría acá adentro que allá afuera bueno tenemos que tener el deseo de dar gracias por las bendiciones pasadas ya hemos leído si realmente estamos agradecidos a Dios por sus bendiciones pasadas esto nos motiva a hablar ¿qué significa? de repente yo le veo a mi hijo ay que alegría mi hijo le doy un beso y señor no pude tener hijo y vos me diste te doy gracias tantas luchas que estuve te reclamé una vez en el semáforo señor porque esta chica tiene cuatro hijos para pedir limona puede tener yo que yo tener y te la eché en cara y vos me hablaste que esa oración era egoísta que era limitada y yo no te creí y medito y hablo con Dios 10 minutos te agradezco señor por la vida de mi hijo que bendición papá entonces no estoy yo solamente para ¿te acuerdas que el amigo fulano sí te puedo decir algo sí te acuerdas hace 10 años atrás ¿qué pasó? y que me enfermé y vos me llevaste sí pero olvidaste no, no, no yo te quiero agradecer pasaron 10 años y no te dije más gracias por eso pues a lo que decís y digo no, no ya está ya no, no, no déjamela decirte ¿verdad que llena la persona? habla es cualquiera hay otro que le favorece un cama habla de tu corazón el ser agradecido por las bendiciones pasadas ¿cuánto oran acá por las bendiciones pasadas? piensen un poco en eso mi amor el día que te conocí hoy le agradezco a Dios 20 años después gloria a Dios ¿verdad? chulada yo le agradezco a Dios por la vida de mi esposa usted está en la adhesión bueno último y termino un anhelo por la salvación de los perdidos Romanos 10.1 para hablar de la oración tenemos todo un año pero vamos a terminar Romanos 10.1 hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación él tenía una carga de orar por su pueblo y yo a ese hermano con dolor en mi corazón le digo me acuerdo que tengo tantos primos tíos, amigos quienes aprecio y que de repente pasó mucho tiempo que yo no le tengo seriamente mi oración que fulano que mengano que fulana se convierta Señor que te ame que te busque llámalo a la salvación a veces tu sangre y no nos preocupamos 1 Timoteo 2.1 rápido tres versículos voy a leer exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones peticiones y acción de gracias por todos los hombres después la apuntante por los reyes y por los que están en eminencia por nuestros por nuestros ministros diputados senadores policías militares ¿qué tenés que hacer? orar 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 gente esto habla de compasión y de amor cristiano y el que no tiene eso no puede considerarse un cristiano realicemos entonces hermano un examen espiritual yo quiero tomarme estos 15 minutos que dan para orar si no quiero orar si es tu caso es porque está afectando tu deseo de orar algo está afectando tu deseo de orar y eso debe de ser analizado ver si estamos en la fe ver por qué estamos enfermos espiritualmente porque la no gana de comer habla de algún tipo de problema orgánico así también en lo espiritual un alorar se está nutriendo toma decisiones mira que terreno ya ganó sataná en tu corazón tal vez la amargura la falta de perdón la apatía la codicia dice que el afán de la riqueza hizo que la semilla no creciese a veces uno está afanado en hacerse rico o no en rico pero a lo mejor en ganar cada vez más plata y tener y no sabe descansar en el señor clamá a Dios que ponga en vos el querer y el hacer porque dice Filipenses 2.13 que Dios produce el querer y el hacer de acuerdo a su buena voluntad acercate a Dios para que Él se acerque a vos que dijo Pablo acercaba a Dios y Él se acercará a vosotros Señor voy a hacer un alto de fe la otra vez dije algo sencillo cuando me despierte lo primero que voy a hacer es por lo menos arrodillarme o sentarme en mi cama y decirle gracias Señor estoy viva vivo hoy un día de bendición y de fe me voy me lavo la cara me he visto y así ya estoy así ya estoy pero Señor por favor Señor te doy gracias hoy día un día te entrego mi familia y ya está así Señor dame la voluntad para soportar esta tensión que tengo te hace te vas a desayunar Padre gracias por la comida cada día Señor ayúdame por favor ayúdame y después a la media hora ya revisa tu celular si porque así es gente no me engañen te picas todo o sea estás sin celular te olvidaste de tu celular y que hago en los semáforos no no es broma combatimos el cigarrillo el alcohol tenemos un grupo perseverante de gente adicta pero acá el 99% incluyendo a mami tenemos algún tipo de adicción a esa porquería perdónenme la palabra porque no en serio a mi mi esposa me dice cena sabio me dice dale un aplauso al Señor no se dice Señor libra no de ese vicio y me dijo algo mi amada esposa verá ese más rojo tengo que hacer algo con esos dos minutos de mi vida reviso y me dice no revise pero estamos frenados y me dijo ella algo me tocó me dijo créate en algún hábito mi hijo la otra vez estuve en reunión con un hombre por lo menos 50 se me ha ocupado que yo no tenía celular y todos los demás pastores estábamos yo no sé empezar nada con eso así lo primero que voy a hacer decían por lo primero que voy a hacer es agradecerle a Dios después reviso mi celular después me lavo la cara me baño y como porque no lo primero tampoco la pavada para todos y Dios primero pero después no me voy a pedir que saludara a mi hijo no 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 lo primero lo primero estamos vamos y trata de no dormirte frente a tu celular esas dos metas mira así y cuando no me voy a tener sueño ahí apaga ya la otra vez estaba leyendo o sea que me volví a dormir leyendo es un placer ¿saben por qué gente? porque la pantalla pues tiene luz te activa y cosas en tu ojo en tu cerebro así ya tenés sueño así así y tu casa alumbra así todo oscuro tu hijo era papá no más así terrible terrible a la mañana peor la misma cosa pero con el pelo y la cara acercate a Dios y acercate a ti mientras más buscas de Dios escúchame más necesidad vas a tener si logras romper esa primera tapa vas a darte cuenta que mientras más oras más vas a querer orar busca su presencia habla con Dios consagra un tiempo ¿sabes que consagra un tiempo? celular pieza biblia cuaderno bolígrafo lee estás consagrando ay que lindo sí señor gracias dame sabiduría para leer tu palabra quiero entender el Espíritu Santo el Maestro yo te pido Espíritu que me enseñe esa palabra voy a leer salmo salmo que lindo versículo voy a tuitear no no voy a anotar no 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 necesito tuitear ese versículo es para mí no más y estás consagrando un tiempo a Dios pon una musiquita alabanza empieza con 10 minutos después media hora y después te vas a ir fluyendo de verdad te digo que no estoy bromeando así de mal está la cosa es como un adicto así de mía hoy un día de victoria hoy mañana ver así fuera de bromas de Dios hermano orá por los problemas de tu vida orá por las aflicciones que te rodean alabá a Dios en todo tiempo para entrar en la profundidad del Espíritu orá orá vamos a orar bueno vamos a orar yo creo que es un momento para orar y yo sé que Dios responderá nuestra oración Padre te doy gracias por la vida de cada persona que está mirando ahora desde su hogar este programa quiero bendecirle Señor darte gracias por su vida y pedirte que se le revele claramente todo el motivo por el cual Señor deben de acercarse a ti en oración que lo hagan con fe que lo hagan con convicción y fundamentalmente que lo hagan porque quieren conocerte porque quieren relacionarse contigo de una manera íntima Señor te doy gracias Padre por este tiempo y te pido que Cristo sea una realidad en el corazón de cada persona y en la familia de cada persona que está mirando este momento gracias Padre y lo hacemos en el nombre de Jesús Amén Amén que Dios te bendiga un gusto haber estado contigo nos vemos el próximo domingo nos vemos el próximo domingo nos vemos el próximo domingo Gracias por ver el video.